Señoras y señores, ahora con un estilo diferente, con su estilo propio, pero viene a consagrarse en la tunantada, porque usted lo pedía, usted lo reclamaba, familia tunantera, es la voz romántica de la tunantada, de Celinda, Celinda Vargas. Y estos son tus sentimientos, Joan Blancas Chumpitás, puro sentimiento tunanpero. Triste es mi vida desde que te fuiste, dejando un vacío en mi pobre alma, me abandonaste por otro cariño, ahora yo sufro por tu amor. Triste es mi vida desde que te fuiste, dejando un vacío en mi pobre alma, me abandonaste por otro cariño, ahora yo sufro por tu amor. Así es la vida, amigos míos, cuando uno más ama, los pagan con traiciones, bien dijo mi madre y mi padre, no lloré por quien no te ama. Así es la vida, así es este mundo ingrado, hay que saber perder, y hay que saber ganar, ahora yo sufro por tu amor. Ahora no soy correspondido. Triste es mi vida desde que te fuiste, dejando un vacío en mi pobre alma, me abandonaste por otro cariño, ahora yo sufro por tu amor. Así es la vida, amigos míos, cuando uno más ama, los pagan con traiciones, bien dijo mi madre y mi padre, no lloré por quien no te ama. Así es la vida, amigos míos, cuando uno más ama, los pagan con traiciones, bien dijo mi padre y mi padre, no lloré por quien no te ama. ¿Cómo baila Susana Vargas Custiniano? Desde Chacayán para todo el mundo, ahora con un estilo propio, se vinda, se vinda, se vinda Vargas, recorriendo todo el Perú. El mal de amor no ha durado para siempre, sé que volveré a ser feliz, sigue tu camino mi amor y no vuelvas, que yo ya no te quiero más. El mal de amor no ha durado para siempre, sé que volveré a ser feliz, sé que tu camino mi amor y no vuelvas, que yo ya no te quiero más. ¡Aguín, aguín, aguín, chuto decente, cocoso! ¡Huiti peculi, wuiti peculi! ¡Abra en campo, abra en campo! Señoras y señores, ahora con un estilo diferente, con su estilo propio, viene a consagrarse en la tunanitada, porque usted lo pedía, usted lo reclamaba, familia tunanitera.